Hoy recomendamos número 286, bilocación, escena 286 Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope Muy buenas Y hoy hablamos de un tema que se ha tratado bastante ya en el cine Y hablamos de los doppelganger Un tema que últimamente está en boca de mucha gente por la peli de As o Nosotros Pero que nosotros ya habíamos hablado en muchas otras películas, incluso en este canal Coherence, Enemy, Plus One, etc, etc Primer mismo, una de las películas más complicadas que habla sobre los dobles Exacto, yo la propia película con el nombre El Doble del 2013 Hoy hablamos de la película Bailo Keeshon o Bilocation Una película del 2014 japonesa que ya os digo que trata este tema desde el punto del terror Pero un suspense que no os dejará indiferentes Pero de qué trata Bilocation Bueno, pues en esta película nos presentan a Shinobu Takamura Que es una chica joven que... Que era una japonés, mirala, ¿he visto? Tengo un buen maestro que me ha estado enseñando Y este nombre era fácil, te lo hay que decir Venga Terror pero más cercana al suspense, ¿vale? Tratará el tema desde el thriller más opresivo que se les ocurre Sin necesidad de utilizar las películas de fantasmas Sin necesidad de utilizar screamers Sin necesidad de utilizar más allá que el propio miedo que tiene cualquiera De que alguien le suplante De ver a alguien parecido a ti que la gente le ha visto en la calle Que realmente no eres tú Ese es el verdadero terror que nos plantea Bilocation La verdad que es una idea muy utilizada tanto en otras películas que ya hemos nombrado Como en novelas como en la propia filosofía o en la propia historia en general Ya que el concepto de la Bilocation se lleva usando desde los tiempos de la filosofía griega Incluso en un montón también de religiones En el sentido más de, por ejemplo, del ocultismo, de la magia negra Y bueno, incluso en el misticismo cristiano también Esta película nos presentará a cinco personajes, ¿vale? Solo entonces lo que hará con esos cinco personajes es contarnos la historia de cada uno de ellos De forma distinta O sea, cada uno de ellos tiene un problema distinto con su bilocación Y cada uno de ellos debe resolverlo de forma distinta Es lo que hace, digamos que esta película sea diferente a lo que normalmente vemos en estas películas Y sea también un poquito dinámica Ya que es verdad que estos personajes serán un poco más secundarios con respecto a nuestra protagonista Pero sí que nos ayudarán a comprender un poco la trama Y esos huecos que nos van quedando de la historia que nos están contando Para poder hilar al final todo lo que nos cuenta Porque como ya sabéis, el cine asiático Pues se empeña en hacer un poco tramas confusas Y un poco eso, que te crean bastantes dudas Este también es el caso, es el tipo de película Pero vamos, tranquilos porque se entiende casi perfectamente al final Digo casi porque bueno, yo necesité hablar un poquito con Rotten Para hilar los cuatro puntos en los que me quedaron dudas La película dura 121 minutos, ¿vale? Y aunque sí que es cierto que el clímax viene bastante antes del final Y el desenlace a mi gusto o a nuestro gusto se hace bastante largo, ¿vale? Es necesario, ya que os digo, deja muchas tramas entreabiertas Deja muchas dudas al espectador que necesita la película resolver Y que resuelve Otra de las cosas que tengo que advertir de esta película es que La veáis en un momento que estéis bien Que no os importe quedaros con mal cuerpo Ya os digo, es una película que deja... La verdad que es un poquito pesimista en general En general la película, ¿no? Juega mucho con el concepto este de encontrarte con tu doble Y que además tu doble en la película explica que estas bilocaciones A diferente de que el doble o los doppelganger Estas bilocaciones se crean en momentos de conflicto emocional O de estrés emocional Y se crean con la finalidad de resolver precisamente ese conflicto Lo que quiero decir con esto es que No necesariamente tienen que ser malas Simplemente ellos están... Esas bilocaciones están ahí para cumplir su papel y su misión Y no son conscientes de que son un espectro básicamente Como ya hemos dicho, la película es de terror Pero no jugará ni con el slasher Ni jugará con el típico gore japonés Ni jugará con espectros Ni jugará con lo paranormal Habrá algún tinte ahí un poquito Exacto, para la ambientación Exactamente Exacto, pero siempre para hacer un poco eso La recreación en ese concepto Y la verdad que a mí me gustó mucho esos toquecillos Pero sí que lo que consigue Y aunque parezca mentira Es que entendamos las situaciones que vive cada una de estas personas Que tiene una bilocación cerca de él Entenderemos el miedo Entenderemos por lo que están pasando Pero volvemos a lo mismo Es ciencia ficción Pero de una forma hecha Que podemos sentir esa tensión en el cuerpo De joder, me estoy viendo al otro lado de la calle Y no sé con qué intenciones me veo Me explico, ¿verdad? Esta vez nos encontramos con la directora y guionista Mari Asato ¿Vale? Que ha basado esta película en una novela De Haruka Hajo ¿Vale? Yo nunca creo que nunca habíamos hablado De una directora japonesa No sé, pero creo que esta tía hizo algo relacionado Con la saga de la maldición O no, algo así me ha parecido leer un poco por encima Os lo pondré por aquí Si es el caso La verdad es que no lo sé Creo que directoras asiáticas Sí que hemos hablado de alguna china En la saga Three Extremes Que ahí sí que Como había muchísimos directores asiáticos Sí que se mezclaron directores y directoras Pero directora propia para una película Creo que es la primera vez de la que hablamos Puede ser El reparto, como os he dicho que es poca gente Os lo voy a decir a todos Porque todos merecen Todos merecen la pena estar aquí Son japoneses Estos son muy fáciles de decir Asami Mizukawa Kenichi Takito Sakai Wakama Yosuke Asari Kento Senga Kosuke Toshahara Y Shoi Takada Ya está Realmente si fueran tailandeses Con el tailandés Los indoneses son míos El indoneses te sale mejor a ti De verdad que es una película que repito Hay una cosa que tengo que dejar clara Porque a mi me pasó cuando empezó Y es que es del 2014 Pero Utilizan como No me preguntéis por qué Un filtro Que da la sensación de ser una película Más antigua del 2014 Y al principio he echado un poco para atrás Yo también tuve esa sensación Al principio No sé por qué Pero sí que es verdad Que conforme avanzaba la película Lo que menos me importaba era eso Y de hecho se me olvidó Y pasé totalmente a segundo plano Porque estaba totalmente concentrada En la trama Eso porque como ya he dicho Es un poco confusa Y quería destacar un poco también La fotografía de esta peli Y la verdad que hay momentos Es que es una preciosa Aparte del ¿Cómo se dice? La cabecera de los Los créditos Los créditos iniciales La verdad que los créditos iniciales Están hechos muy chulos Me gustaron Hay premios a los créditos Imagino que lo sabéis Y esta pues podría haber participado En unos de ellos Yo os lo digo Sí, me gustaron mucho Y sobre todo ella La protagonista Junto a su pareja A su marido La verdad que Me enternecieron bastante Y me crearon bastante Sensación de empatía Sí Decir que lo de Lo de la fotografía de mi hija También Lo del filtro de cámara este También tiene sentido Luego cuando vas viendo la película Es que es verdad que dice ella Que al final te olvidas Pero Si no te olvidas Le vas viendo el sentido Porque Hablamos de De un Japón de clase media Un Japón de barrio Y eso Se agradece y se nota Ya os digo A medida que avanza la película Por el tipo de personajes Que nos vamos encontrando Dicho esto Creo que no hay nada más que añadir Nada, poco más Hoy os dejamos con Bilocation O Bailocation Película del 2014 De 121 minutos Japonesa Y hoy yo Por último Antes de que hagas La pregunta Lo único que quería aclarar Es que mucha gente Nos va a recomendar La película del doble Del 2013 Y decir que sí Que la hemos visto Me parece que sí Y decir antes de que empieces A comentar La pregunta Aclarar que la película Del doble del 2013 Creo que es la de los doppelganger Sí que la hemos visto Pero la verdad es que No nos convenció Del todo Y por el recuerdo Que tengo personalmente Me quedo Me quedo con esta La otra sí que recuerdo Como que era un poquito Más humor negro Un poquito más Psicológico Y esta la vi Otro punto Otra perspectiva diferente Que la verdad que me enganchó Bastante a la trama Que luego la trama La trama no sea redonda Y quizás tenga Algún huequillo en el guión Oye pues no lo sé chico Yo la verdad es que No la he visto Y para mí Esta es una buena película De representación De los doppelganger Pero bueno La película de doppelganger Si yo sí que la recuerdo Y más que el humor negro Yo recuerdo que es que me cabreo Lo mal hecha que está Lo mal explicado que está Lo mal argumentado que está Y la gilipollez De los doppelganger Como está llevada O sea Eso es lo que tengo Yo recuerdo Muy malo de esa película Yo es que no recuerdo Mucho cuando se me ponen Tan rápido las películas Y no Porque la verdad es que Nos decepcionó bastante Entonces eso Aclarar que antes de que No la recomendéis Ya la hemos visto Y que bueno Para nosotros no es tan buena Así que si queréis más películas Sobre paradojas temporales Etc Tenemos un vídeo Un top Precisamente de este tema Que sabéis que Nos gusta bastante Podríamos hacer hasta un top De solo doppelgangers Y sin meter ninguna de estas Tan conocidas Os lo digo Porque este tema da para mucho Y el cine ha dado mucho para ello Hoy para la pregunta Os voy a hacer algo Relacionado con la película ¿Vale? Si naciera un doble de vosotros Sobre De vuestro terror más profundo ¿Cómo creéis que sería ese doble? ¿Qué creéis que haría en esa vida? ¿Qué vida llevaría ese doble vuestro? Es que pregunto cosas tan raras Porque de tantas películas de doppelgangers He preguntado de todo Que hablaríais con vuestro doble Si mataríais a vuestro doble O sea, lo hablamos además de la película de Other Earth Que también tarda un poco en el tema este Por eso Entonces esta vez os pregunto Si naciera un doble con vuestro peor terror ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería vuestro doble? ¿Cuál sería su misión en su existencia? Es una pregunta complicada Pero bueno El que la quiera responder Y si no ponéis Lo que os dé la gana en comentarios Que siempre se agradece Yo no sabría decir Porque creo que Esto va más relacionado A miedos y a terrores más emocionales Sí, claro, va a eso Lo mío es más Mi terror más Es más físico Es un payaso Así que no No creo que iría por ahí Mi respuesta Pero así pensando en En cosas que me den miedo Más emocionales Creo que es la situación Del instinto de supervivencia Si en un momento determinado Tendría ese instinto de supervivencia Que muchas veces creo Creo que tengo Así que mi locación sería Creo que para eso Para ofrecerme ese instinto de supervivencia Así que ponednos que me entreguen lo que queráis Gracias a los Patios Gracias a vosotros Gracias Síncope Como siempre a ti Rotten ¿Quién es ese? ¡Ay, idiota! ¡Eres tonto! ¡Qué malo has visto! ¡En serio! ¡Eres idiota! Iba a poner esto de corte final Pero ya que ha hecho eso Lo dejo entero ¿Vale? Muchas veces eso ¡Los vemos! ¡Aur! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!